Miles de detallistas de tabaco de la Unión Europea se han manifestado este martes en Bruselas para protestar contra la revisión de la Directiva Comunitaria de Productos del Tabaco. Con esta manifestación quieren decir no a esa revisión que consideran, dicen, demagógica y deprovista de toda eficacia. Los detallistas de tabaco llegados desde varios países de la Unión también afirman que las modificaciones previstas solo ocasionarán un fuerte incremento del contrabando y la falsificación. La modificación de la Directiva Europea de Productos del Tabaco propone crear cajetillas genéricas sin logotipos ni marca además de la eliminación de ciertos ingredientes del tabaco.